Daniela le dice unas palabras a todos sus compañeros. Resulta que en la gala le otorgaron la oportunidad a Daniela de hablar con todos sus compañeros respecto a lo que pensaba de ellos. A Nacho le dijo que le gustaba que sonriera y que fuera él mismo y que lo quería ver más contento en todo lo que faltaba del programa. A Tony que le gustaba su alegría, su energía y que sin él todo lo que durara la competencia sería bastante aburrido. Sin embargo se le fue a la yugular a Cervoni y a Ivonne. Pues prácticamente a Cervoni le dijo al Ratas que era un personaje que estaba interpretando y que obviamente él estaba haciendo un juego de manipulación. A lo que Cervoni le dijo que le hacía bastante falta dentro. Que no sabía lo que hacía falta la presencia de Daniela. Obviamente esto se lo dijo con sarcasmo pues no le gustó lo que le dijo. Y a Ivonne Montero le dijo que era una manipuladora y a Ivonne Montero le dijo que obviamente estaba contenta de no verla más porque sin ella en la casa nadie le decía las cosas en la cara. Que era una falsa y que todo lo que salía de su boca era mentira. Al final Ivonne le dijo que le mandaba bendiciones pero obviamente Daniela no lo creyó. En pocas palabras a Tony y Nacho les fue bien con Daniela y Salvador e Ivonne quedaron como los malos ante ella. Pero como sabemos fuera de la casa de los famosos el público tiene la última palabra y Daniela no fue tan relevante ya que de lo contrario estaría en la competencia y no lo está. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más videos.